¿Hermando qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Me lo devuelve? ¿Me lo devuelve? Señorita, haga algo, por favor. ¿Quién lo está viendo? Él lo está diciendo que me está vendiendo. ¿Por qué me lo quita? ¿Por qué me lo quita? ¿Y eso es para deleerte? No es para deleerte, señorita. Usted no tiene por qué quitarle nada. Yo no le estoy agregando. Suélteme, suélteme. Suélteme, es un comarde. Sí, sí, sí. Porque usted lo dice. No, 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 no. Porque usted lo dice. Cuidado. ¿Otra vez por qué me agrede? ¿Usted me agrede? ¿Por qué me está agrediendo? ¿Qué agrede? ¿Qué agrede? ¿Por qué no se me agrede? ¡Maldita, me agrede! ¡No, no, no! No, no, no! ¡Tú me agrede, no! ¡Tú me agrede! ¡Tú me agrede, no! ¡Tú me agrede, no! No, 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 no! ¡Tú me agrede! ¡Vamos, al rancho! ¡Vamos! ¡Mugrosa! ¡Vamos, Mugrosa! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Aquí ya estoy encubrido! ¡Te tengo miedo! ¡No te quiero! ¡Me chivaba! ¡Están esperando! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Ven! ¡Cállate a tu marido! ¡Ay, Dios! ¡Ven! ¡Sí!